Los temas que nacen y se hacen, sí, aquí Vamos a ganarlo parecitas, señores, señores Una pinche cumbia chipocluda Un éxito de la sombra, una cumbia, sí Una cumbia a gogo Vamos a bailar Llegó la sombra, papi Llegó la sombra, papi ¡Samor! ¡Sam! ¡Saludos para el rumpián! ¡Al barrio de Lento! ¡San Acero, Puebla! ¡Llegó su cariño! ¡Vale, Sayuri, la segunda aplicación! ¡Ahí te hablan de prensa! ¡Sale! ¡Llegó la barrio de Zúca, de Matamoros! ¡Llegó la barrio de Lento! ¡Sale! ¡Malditos miseriosos, allá de Romero Barra! ¡Chicas y corazón, llorna! ¡Maldesintia! ¡Llegó su cariño! ¡Malditos miseriosos, el Pelón, el Muéganos! ¡Una pinche banda chapulina! ¡Sí! ¡Piloto allá gana, pilotito junior! ¡Va a la redense de Xonanga la banda! ¡Que se marean los caballitos! ¡Chabajos! ¡Ya baja mi Muéganos! ¡Y dice! ¡El Yerba que compone! ¡Paisar Losoriano, la banda a la sombra! ¡La sombra! ¡Todos los primos, allá la ocho! ¡La banda a la sombra! ¡El esmog, el esmog, el esmog es el catorce! ¡La banda a la libre! ¡La banda a la magotcha! ¡Sí señor! ¡La sombra! ¡Mi comandad los limones! ¡Asesores y siempre! ¡Sandra! ¡Caro y Célas, mana! ¡Las chicas del corazón de Sopra! ¡La sombra! ¡El condo, mi llove! ¡Salamoto, Checho, Lomar y San Miguel! ¡Siempre! 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 ¡La sombra! ¡Se va a echar a correr! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Dani Maribel, la pequeña Camila! ¡Siempre! ¡Va a la unidad! ¡Sóbrese! ¡Va a la unidad! ¡Va a la unidad! ¡Va a la unidad! ¡Cumbia! ¡Falzario Morinkeli! ¡Va a la van a San Andrés Calpan! ¡Allá nos vemos! ¡Mañana! ¡Feliz allá y las chicas! ¡Sombra! ¡Sombran! 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 ¡Sí! ¡Sombran! ¡Llega la que siempre estén mechurriando! ¡Las hermosas hermositas! ¡Va a la unidad! ¡La Sombra! ¡Mañana! ¡Llegó la sombra! ¡El manito a su pequeño Cristian! ¡Va a su pelo un chaparro! ¡Así chulo eres! ¡Es la naras! ¡Amor! ¡Amor amor! ¡Vamos los grupos! ¡Este! ¡La sombra! ¡El per el de Romulo Vargas! ¡Señor esposa! ¡Va a la unidad! ¡La sombra! ¡La sombra! ¡Chulos y primos hoy presentes! ¡Ago! ¡El guardiado! ¡Llevantito! Para el catorce, mi compadre Y el famoso Rolas El Manolo, el sabor de mí Ah, cabrón, ya se está llenando Para el mar El Balanzales se cae Y uno se muestra en Groseli Siempre Siempre, siempre La Sombra La vaga de todos los vikis Allá no alantean Son los sonidos de Parla, Linda Jessy Chica Pancho, Amor Deniz Chucho, Samor, Moni, Tresas de Chonaca Que no los llegue a los señores Para la banda Producción es El Río El Quim Sombra El Snoke Para la banda La Sombra La Sombra Arturo Mejía, mi compadre Para los primos San Miguel Para la banda Mesa San Matías Carita la pequeña Cés y todas mis chicas Y el único, el auténtico, el original El pinche tigre de Santa Julia La Sombra No nos dimos allá en las Juárez Con la banda La Sombra, mami Mami Con la Sombra Con el ángel La Fuerza 2000 El coqueto Rudy Ya presente La Sombra Con los junios de la 25 Una Pumbita de la León A la Pérez Su Pequeño Joan Y uno sin fregarse Covarrubias Junio pero Covarrubias Pollos muertos de la Mago La Banda Samanta San Campeche Y la Sombra El Snoke El Bubu Y compadre Y señor Cumbia Que bonita A bailar cumbia De 10 La famosa pícala de A Carlos Mi amiga Cumbia De 10 Va a bailar La Sombra Hasta ahí nomás mis amigos